¿En qué consiste el contacto cero con el psicópata o con el narcisista? Básicamente consiste en bloquearlo de todo tipo de comunicación posible. No tenés que escribirle, no tenés que leerlo, no tenés que atenderlo. Si te llama, por supuesto que no estás. El bloqueo, el contacto cero tiene que ser externo e interno. Es decir, olvídate de los anclajes emocionales como pueden ser escuchar canciones, mirar fotos o todo tipo de anclaje que te pueda recordar al narcisista y al psicópata. Porque la mente lo que hace cuando pasa un tiempo es acordarse de lo bueno y no de lo terrible y lo terrorífico que fue estar con el narcisista o con el psicópata. El contacto cero debe ser entonces perpetuo, interno y externo. No contestar, no hablar, no mirar y nada que tenga que ver con el narcisista tiene que estar en tu cabeza. Es muy difícil aplicarlo al 100% porque a veces conocemos a alguien que nos viene a hablar y nos cuenta lo vi o la vi y nosotros lo único que queremos es mantener una distancia completa hacia esa persona. Lo que tenemos que hacer con nuestros amigos y nuestras amigas es decirle o a la gente no me hables de tal persona. Y vos misma no ponerte a hablar, no ponerte a recordar y tratar de que cuando aparece el narcisista en tu mente puedas tener otro tipo de anclaje y pensar en otra cosa. Tampoco vale decir no, no, no quiero pensar, no quiero pensar porque la mente va a ir directamente ahí. Pero el contacto cero es no hacer a propósito, vos misma, contacto cero interno, vos misma ponerte a pensar o a lamentar o a escuchar música que te haga acordar al narcisista. Y por otro lado el contacto cero perpetuo y externo, repito, es no responder mails, bloquearlo de whatsapp, bloquearlo de las redes sociales, bloquearlo de todo ámbito. Y sí, por supuesto, vive cerca de tu casa, ni se te ocurra pasar por ahí, ¿sí? Acordate que los narcisistas son peligrosos y siempre vuelven o en la mayoría de los casos vuelven hasta sacarte el último gramo de lo que necesitan. Muchas gracias.